El desafío 3, 18.6%, se despide aún más líder, Deluxe, 9.9%, Baja y Brigada Tech, 2.8%, ni compite. La tercera temporada del desafío concluyó anoche en Antena 3 con una subida de audiencia que le permitió ampliar su liderazgo en el primetime del viernes. El programa de Roberto Leal reunió a dos millones de espectadores, el 18.6% de quienes estaban viendo la televisión. Es una subida considerable ya que la semana pasada estaba en el 15, 4% de Sare, 3, 2 puntos menos. Este cierre de temporada fue más visto que el de la segunda edición, cuando firmó un 18% y 1.832, 000 espectadores, aunque está por debajo de la gran final de la primera edición, 20, 1% y 2, 8 millones. El desafío ha sido líder semana tras semana desde que volvió a Antena 3 en enero. Pero esa ventaja sobre sus rivales se amplió en la noche de ayer. Viernes Deluxe perdió lo que había ganado en las últimas semanas. La tertulia que presenta María Patiño, centrada en la muerte de Laura Valenzuela. Supervivientes y el polígrafo de Carmen Alcaide, apenas reclutó al 9, 9% de la audiencia. 956. 000 espectadores. Estos datos representan una caída de 1, 4 puntos respecto a su anterior emisión. El otro gran titular de la noche es para Brigada Tech. El nuevo programa de Luján Arguelles. Un formato de divulgación sobre tecnología, debutó en la 1 con datos impropios de la primera cadena de televisión española. Donde solo encontró el respaldo del 2, 8% de la audiencia. 372, 000 espectadores. El batacazo es importante el programa está 6 puntos por debajo de la media mensual de la 1. Pero hay que señalar que Brigada Tech es un espacio de divulgación que, por sus características y su fuente de financiación, no puede competir con los grandes formatos del primetime, tal y como explicamos en este artículo. Anclada ya en la tercera posición del ranking, 4 subió al 7, 7% con la película El Invitado, más 0, 6 puntos, mientras que la sexta columna, 6%, perdió una décima y equipo de investigación, 6, 5%, ganó 1, 8 puntos con su reportaje sobre la reina de la Burundanga. En la tarde, Pasapalabra sintió por primera vez la ausencia de Rafa Castaño y Orestes Barbero. Sin ellos, el concurso de Roberto Leal, que no encuentra rival, retrocedió al 21, 9% de SARE. Programas emitidos entre las 9 en punto y las 1 en punto. Pasapalabra, Antena 3, a las 21 y 1 con 3, 294, 330 espectadores y un 28% de SARE. Franja matinal. Todos los datos de audiencia de este informe son con invitados y con segundas residencias. El estándar del sector acordado por las cadenas con Cantar Media y aceptado por los anunciantes. Cantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Bertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Cantar Media S. Alugar a las correspondientes responsabilidades legales.